Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO Saludito a todos y cada uno de los componentes de la FAPI URIBINO No se cae en el frío, ya no se cae en el frío, yo no puedo morir, yo no puedo morir, yo no puedo morir, yo no puedo morir. ¡Eso! Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte, yo puedo olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti ¡Eso! 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 ¡Que bonito! ¡Eso! ¡Eso! Muchísimas gracias ¡Gracias!